¡Ajá! ¡Ajá! Esto es lo que yo hablo Esto es lo que yo hablo Cuando digo personalidad Personalidad Estas son las genias ya secas Obviamente, ¿verdad? Secas, acabadas de recoger La verdad es que Cámara, esto que tú ves aquí Nace de esto La combinación, como dije anteriormente En la introducción La combinación artesanal de la madera Y la enea Hasta rima Hablando de madera, Guadalupe ¿Qué madera es esta? Esa es capaprieto ¿Trabajas capaprieto? ¿Qué más trabajas? La orel espada Caoba Y majo Cámara, mira para allá Ahí el hombre tiene las maderas Las tiene preparaditas ¿Cuál es la que más trabajas? El laurel El capaprieto El majo si apareciera Y la cagó Esas son las más Valga la aclaración Guadalupe no es un artesano común y corriente Guadalupe es un maestro artesano Este tejido que ustedes ven En el espaldar De esta silla Este es el tejido tradicional Pero este que está aquí De tope de esta mesa Es una invención de él Él es el único El único que ha trabajado ese tipo de tejido ¿Estoy él diciendo algo correcto? Esta es lo cierto Pero En lo personal Para mí La obra de Guadalupe Que a mí me fascina Es esta cámara Mira que maravilla ¿Qué tú crees de este sofá? Doble Se llama Esta obra Se llama El sofá Tú Y yo Invención Del maestro Guadalupe Villalobos también Yo nunca había visto una cosa así en mi vida Guadalupe siéntese aquí Para que la gente tenga más o menos una idea De cómo es esto Imagínese usted en su casa Con su compañero O su compañera Tranquilo al final del día En el patio O en la terraza Meciéndose los dos Teniendo una conversación íntima Y pasándola bien Usted me dice Usted no cree que esto es único Y este Este sofá tú y yo Esta pieza artesanal Es otra invención de él ¿Usted ha visto uno parecido en el mundo? Por lo menos yo no La verdad es que usted Chócala, chócala, chócala Se las trae Quiero que me enseñes El otro lado del taller Donde se trabaja con el tejido ¿Qué te parece? Vamos a ver eso Vamos allá Aquí vemos al hombre en acción Este es el El artesano El hombre de confianza artesano del negocio El hombre enea El hombre enea Y cómo es esto Qué interesante Ok Cuando ya tú tienes la enea seca Tiene que pasar algún proceso De que le tengas que poner Esto sencillamente se pone así Pues bien Esto La enea hay que omedecerla Para hacerla flexibilidad Para ablandarla Para que sea flexible Entonces uno Se descocea con agua ¿Verdad? Claro, claro Porque mientras Mientras estás Para ablandarla Claro Entonces pues Este es el proceso Para domarla Para ablandarla Exacto Para ablandarla Entonces este es el proceso Por eso que hace el tejido No toma la paja Esta paja aquí ¿Verdad? La metes aquí La paja así Así A la vuelta aquí Le pincho a aquel dedo Así Así Ahí Tengo la vuelta acá Y la pincho aquí ¿Verdad? O sea Aquí vengo La paja aquí ¿Verdad? Ahí Y ahí Sigo así Este es un solo hilo Desde que uno comienza Hasta terminar Se le va poniendo paja Para que Recuerda que eso Cuando lleve el tejido Le va poniendo La paja Y siempre Debajo de la capa La capa Es la que está En la superficie ¿Hace cuántos años Se conocen ustedes? Mejor ni hablemos de eso Desde que Nacimos ahí En la casa Pues son Unas las otras Casi Fertitas ahí Unas las otras Unas las otras Wow Eso que ustedes ven ahí A don Alfonso Haciendo Mira, mira Mira Aprecia eso Mira Mira la experiencia Que tiene ese tipo Haciendo ese trabajo Son muchos años Eso que él está haciendo Eventualmente Terminará siendo Una pieza Bastante parecida A este sillón Don Guadalupe Venga acá Esta máquina ¿Qué pito toca Esta máquina aquí? Esta es para hacer La ranura Ese es el router Yo hago el arquito Para diferenciar De los demás muebles Que hacen Los tres artesanos Más que hay aquí Para diferenciarme El mismo Don Guadalupe Maestro artesano Hijo de maestros artesanos El taller de él El taller de él Está repleto De personalidad Y de mucho Amor Este precisamente Fue el sueño De su padre Que por circunstancias De la vida Su padre nunca pudo Tener un taller Pero su hijo Que heredó Todo ese conocimiento Sabiduría Y talento Lo pudo hacer realidad Alfonso Ven acá un momentito Que quiero despedir Este segmento Contigo aquí también Por favor Ven acá Ustedes que se meten De vez en cuando En los centros comerciales O sabe Dios que tienda A comprar piezas Como estas Ustedes que están dispuestos A pagar el triple Y cuatro veces El precio De lo que le costaría Comprándoselo A un verdadero artesano Y contribuyendo Con industrias nativas La decisión Está en sus manos Y yo te tengo Una sorpresita Producente Tengo una sorpresa Cada vez que producción Dice eso Yo me preocupo Pero como la veo Como la veo Que viene con un caballero Pues me tranquiliza Benjamín Dígale a él Mi nombre es Benjamín Villalongo Soy hermano de Guadalupe Y voy a cantar Una decimita del negocio Decimita del negocio De los muebles Equivalente a lo que vendría Haciendo hoy en día Lo que le llaman El jingle del negocio Eso es lo que usted dice Eso es Por favor rompa Bueno pues vamos a ver Lo le lo la y le lo le Lo le lo lo le lo le la Venga para que vea Venga para que vea Don Toño y Doña María La buena artesanía De madera y de nea De madera y de nea Y si usted lo desea Y si usted lo desea Le damos demostración De mesa De mesas o fausillón Que bien la pena vale De estos muebles especiales Que los hacemos a mano Nosotros los artesanos Nosotros los artesanos Los villalobos Los villalobos De ciales Lo le lo la y le lo le lo le lo la y le lo le lo le la Estamos en cordillera Estamos en cordillera Colindando con frontón Y le hacemos un sillón En cualquier tipo de madera Escoja usted la que quiera Escoja usted la que quiera Y nosotros diseñamos Un porte fino le damos Escucha y verá Y átomos naturales Porque somos especiales Oye los tuborencano Nosotros los artesanos Los villalobos De ciales Los villalobos De ciales Los villalobos Se va a e 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 CC por Antarctica Films Argentina